11 y 54 en todo el país. Observen esta noticia de último momento, dramático lo que se vivió allí en Ituzangó. Entraron a robar con escopetas. ¿A dónde? A esta carnicería que estás viendo. Se llevaron la plata y hasta los cortes de carne. Calle Repeto al 700 para quienes conocen el lugar. Sobre el horario de cierre del comercio, Hugo. Exactamente, Guillermo. Ahí vemos cómo ingresaron al menos dos delincuentes con escopeta, uno esperaba afuera. Amenazaron a los empleados del lugar, le pedían plata y hay un detalle que ahora te voy a contar también. Quedó una madre con su hijo dentro de este local, en medio de este robo, mientras estos hombres amenazaban a todos. Con esas escopetas que la verdad que solo de verlas te dan miedo terrible. No, es entrar, ¿sabes qué? A sangre y fuego. A decir, dame todo o te mato. Ahora, ¿vos estás diciendo que hay una mamá y un chiquito ahí adentro en la carnicería? Exactamente, exactamente. Así nos contaba el dueño Héctor. Quedó una mamá dentro de esa carnicería junto a su hijo, lo tuvieron que resguardar. Los delincuentes... ¿Chiquito el nene? ¿Consciente de lo que pasaba? Exactamente, sí. Un nene de unos 5 o 6 años. Pobrecín. Estaba en el lugar. Estaba en el lugar, estos delincuentes todo el tiempo con las escopetas mostrándolas, amenazando al personal, buscando sobre todo dinero. Pero, ¿qué pasó? Y por qué se cree que también estuvieron antes en el local, o por lo menos observando lo que sucedía. Entraron al local, pidieron plata, una de las empleadas dijo, no tenemos, es esto lo que hay. Y uno de los delincuentes le dijo, yo vi que recién te pagaron. ¿Qué pasó? Implementaron un sistema de buzón. La plata no la guardaban en la caja, en la carnicería. La tiraban directamente a un buzón. Como inexpugnable, un lugar donde nadie no podía... No se puede abrir. Exactamente, donde seguramente a modo de tener un poco más de seguridad, previendo que esto en algún momento podía llegar a pasar. Lo que pasa es que eso enoja a los delincuentes cuando llegan de esta manera. Con escopeta, reiteramos, si te estás sumando, esto pasó en Ituzangó, entran con escopetas a sangre y fuego. Ahí vemos a la mamá con el nene. Ahí está, mostrármelo a pleno, por favor. Acá lo están viendo. Ituzangó, carnicería, la gente que entra y sale a comprar, lo poco que se puede comprar en una carnicería, porque está todo realmente muy caro. Calle Repeto al 700 y la mamá y el hijo que quedan en medio del robo. Ahí lo estamos viendo. Ahí están. Fíjate, una nena, ¿no? Que está abrazada a la mamá. ¿Qué cree el dueño? Ahora vamos a hablar con él, estamos intentando comunicarnos. ¿Cree que habrían ingresado antes, que volvieron luego para cometer el delito? O sea, que hicieron inteligencia previa del lugar. Exactamente. Bien. Atención, de último momento, en este dramático robo en Ituzangó, tenemos ya en contacto a Héctor, el dueño de la carnicería. Héctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Impresionados por esto. ¿Puede contarnos un poquito más dónde estaba usted? Sí, en ese momento haciendo la recorrida en otra sucursal, hasta que me llamaron y, bueno, me comentaron lo que había sucedido. Ajá. Ahora, Héctor, ¿qué le comentaron? Porque vemos que entran con escopetas, pueden entrar, se les puede escapar un tiro, pueden hacer un desastre. ¿Cómo vivieron allí la gente que trabaja para usted y los que estaban comprando? Y los chicos, la verdad, que los vivieron en el momento, dentro de todo, tranquilos, gracias a Dios. La gente que estaba comprando también. Nadie se resistió. No, 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 para nada. Gracias a Dios, no. ¿Es la primera vez, Héctor, que roban en tu carnicería o en otra sucursal? No, lamentablemente hemos tenido otros hechos. Ajá. Es más, el poquito, el primero de diciembre había mostrado también que nos cortaron los candados y se metieron. El primero de enero, cortaron los candados, se metieron y, bueno, otros robos así similares con armas de fuego también hemos tenido. Ahora, Héctor, hoy te roban la mercadería. La carne, yo decía, está muy cara, no sé cuáles son tus precios. Pero, digo, ¿te arruinan? Porque nos dijeron que también se llevaron los cortes de carne. Correcto, se llevan un par de cortes de carne. La cajera, como nosotros trabajamos con buzones, ¿sí? Que se refieren a donde guardan el dinero a la medida que van trabajando. Entonces, no tenían mucho más que cambio. La desesperación de los delincuentes es llevarse algo. La cajera le da el teléfono, le da el cambio de una caja, el cambio de la otra caja. Sí. Y, bueno, como ya no había mucho más para llevar... ¿Se llevaron la carne eligiendo cortes o lo que venía, lo que podían meter en una bolsa? No, no, agarraron dos cortes que estaban colgados en cámara, que así como lo agarraron, cuando van saliendo ya se le cae el corte, afuera se le volvió a caer. ¿Se puede evaluar lo que se llevaron en dinero en cuanto a mercadería? No, no, no estoy muy seguro de eso. No estoy muy seguro. Sí, pero te puedo decir, mira, cuando salimos, cuando salieron, agarraron a una vecina que justo estaba con dos bicicletas y le robaron las dos bicicletas. También. Ah, sí. Uno de los delincuentes se fue en moto y nosotros dos en bicicleta. Ajá. ¿Probablemente sean del lugar, sean de la zona, Héctor? ¿Cómo? Y pueden ser de la zona, digo, que no es en bicicleta tampoco puede hacer 50 kilómetros, ¿no? Sí, 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 100% seguro de la zona. Es más, el delincuente que entra le pide la plata que le cobró, que había cobrado durante el día, que ya estuvo, que compró, que estuvo mirando. Sí. Bueno, y ella decía, si yo vi que vos cobraste más plata, dame la plata, le pedía. O sea que había estado observando el panorama durante mucho tiempo. Ahora, Héctor, ¿nos podés explicar este sistema que vos pones de un buzón sobre el que es difícil después que los delincuentes accedan? Pero que termina casi siendo un boomerang, porque si se ponen nerviosos porque no pueden acceder a la plata, pueden matar a alguien, ¿no? Sí, sí. Yo creo que, a ver, no sé si sería como para matar a alguien, pero yo creo que la única forma que hoy tenemos para trabajar... Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay opción. Yo creo que todas las cadenas tienen exactamente lo mismo. No hay forma de tener mucho dinero porque imagínate que directamente tenés que cerrar. Ahora, Héctor, tenés cámara de seguridad, tenés el buzón, tenés un comercio que hoy por hoy sos un héroe. ¿Te dan ganas de ir a la policía a hacer la denuncia después de esto? Y si lo haces, ¿qué te dice la policía cuando llegas? No, yo con respecto a la policía, la verdad que tengo que decir que 10 puntos se acercaron enseguida. La vecina ya había llamado, así que se acercaron breve. Cuando fui, también muy atento, me lo pidió, mirando esto. Mirá, me parece que lo teníamos identificado. Me dice así que, con respecto a la policía, no puedo decir nada. No, no. Estuvieron como tienen que estar. Héctor, ¿cómo es la zona? ¿Cómo es la zona donde tenés esta carnicería donde ingresaron a robar? ¿En qué sentido? ¿Cómo es? ¿Es segura? ¿Ya ocurrieron otros robos en el mismo lugar, a otros comercios de la zona? Mirá, yo creo que dentro de todo es segura, sí, pero los robos están. Los robos están. Sí, hemos tenido otros robos, igual que vecinos también, han tenido otros robos, pero la zona es segura. ¿Y cómo están tus empleados hoy, los que sufrieron este robo? No, ellos, mirá, gracias a Dios, las pasaron dentro de lo malo, las pasaron tranquilos. Obviamente que después que pasó el momento es cuando realmente tomás conciencia de lo que había pasado. Y no, hoy están tranquilos, gracias a Dios. Sí, lo que te pudo haber pasado. Bueno, Héctor, agradecemos este contacto y esperemos que los aprecen, porque no sé si hay muchas cámaras o no que puedan hacer el seguimiento, pero, nada, ¿sabés por qué? Porque la ven fácil mañana y van a robar de vuelta la carne. Saben que no pueden llegar a la guita más importante, pero se llevan el cambio y la carne. Y así sucesivamente. Es como una joyería ahora. Exacto. La carne.